El Día de la Mujer Trabajadora, hoy un supuesto día especial para nosotras, pero no para todas, ya que en la actualidad las cifras del paro en el sector femenino no son en absoluto positivas. Hay casi 2.400.000 mujeres sin empleo, un 8,2% más que hace un año. La crisis económica se ceba también entre las mujeres. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero muchas féminas de nuestro Estado no tienen nada que celebrar. A día de hoy existen 2.358.834 mujeres en paro, un 8,2% más que hace un año. En el Estado las mujeres son, junto a los jóvenes, quienes más sufren los trabajos temporales, a tiempo parcial y las situaciones de precariedad laboral. Y el sector femenino que ocupa cargos importantes en empresas no obtiene la misma remuneración económica que los hombres que desempeñan el mismo trabajo. Según las estadísticas, la ganancia horaria bruta de las mujeres oscila entre el 75% y el 86% de la de los hombres. A pesar de que las mujeres obtienen mejores resultados en la etapa universitaria, ya que obtienen mejores calificaciones que los hombres, a la hora de la verdad, en el mercado laboral esto no se refleja. Si nos centramos en Euskadi, los datos demuestran que el perfil del parado es una mujer de entre 25 y 34 años, que lleva dos años buscando un empleo. Y la reforma laboral propuesta por el nuevo Gobierno Central no da esperanzas de futuro a las mujeres desempleadas. Es más, lo único que quisieran festejar hoy sería que alguien les diese un trabajo que les ayudase a llegar a fin de mes sin ser explotadas. Porque, como todos saben, las facturas con o sin trabajo hay que pagarlas igualmente.